Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estamos aquí en un nuevo vídeo de Mitopia. En el último capítulo pasaron muchísimas cosas, llegamos al nuevo pueblo del desierto donde tenemos nuevas misiones, vimos a algunos personajes nuevos como por ejemplo Tom Nook, Camelio, entre otros. Sabemos que Barton la lió un montón salvando a ese genio raro el cual se supone que viene a molestar. Y ahora pues vamos a continuar con nuestra aventura. En nuestra pandilla también se unió Morfeo, así que vamos a verlo en acción con sus nuevos ataques de cantante. Vamos a ello, como siempre digo, dejar ahí un buen like si queréis que continúe la serie y os está gustando. Y os podéis suscribir y activar la campanita para no perderos futuros episodios. Así que vamos a ello, vamos a continuar por este paisaje nuevo, la verdad. A ver si hay nuevos enemigos, también veremos nuevas habilidades de nuestra pandilla. Y mira, con el corcel, oye vaya, ¿qué está sucediendo? ¿Te cuento un secreto? Pues resulta que te quiero, ¿no? ¿Le va a decir algo así? ¿O qué? A ver, a ver. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Pero no se lo cuentes a nadie. Oye, oye, oye. ¿Qué estamos haciendo? ¿Aquí secretismos no? Pobre pandilla, pobre los demás. Hablando a sus espaldas, eso está feo. Vale, vamos a continuar. Se supone que vamos a encontrar a Kikolor por aquí. A ver qué nos cuenta. Y mira, unas mariposas estas. Que por cierto, después de esta batalla vamos a tener 300 rescates ya. Perfecto. Vamos a meter ahí un buen ataque a esta misma. Son muy débiles. Son muchos, pero débiles. Así que no hay mucho. Vale, espabila. ¿Qué estás haciendo? O sea, Orson se ha puesto a bailar con el enemigo. Pero esto que es, tío. Uf, tienen más velocidad que todos nosotros. Vale, va. Hay primera habilidad de Olivia. Debe ser una baja muy sencillita. No tenemos ninguna habilidad como que golpea a muchos, ¿no? Morfeo. Bueno, Morfeo sí, pero claro, es nivel 1. En el episodio de hoy mejoraremos bastante a Morfeo. Esa es una intención. Vale, a ver. Si lo hacemos bien, yo creo que deberíamos acabar con ellos. Orson, por favor. Orson, para ya. Orson, hoy no hemos empezado bien tuyo. Vale, llegamos a los 300 rescates. Y... Va a aguantar esa una. Bien. Y bien, lo pasamos rápido. Ahora sí, perfecto. Primer... Primer combate. Muy sencillito en el día de hoy. Seguimos. Seguimos. Y nivel... Bueno, bueno, bueno. Aquí todo el mundo sube un montón. Nivel 3 ya para Morfeo casi 4. Ojo, ¿eh? Vamos a ver si aprende alguna habilidad alguien. Orson, parece que no. Y Morfeo, dime que sí por ti. Peace. Anima a un compañero y le concede un turno extra. Ojo, esto es buenísimo, ¿eh? Y otra. Distrae a los enemigos durante un turno con una canción. No está mal esta también. Depende del enemigo que le toque. Y algún que otro ítem. Para comer. Creo que ese además nos da magia humana. Así que, por fin, algo que necesitamos. Vale, creo que vamos a encontrar aquí color. Por aquí, míralo. Qué guapo se ve, ¿eh? Qué color. Tú otra vez. Estás hasta la sopa. Te has enterado. Un genio anda suelto y no para de hacer trastadas. Temía que ocurriera algo así. Alguien lo ha liberado. Barton. Yo lo sé. Menuda catástrofe. Alto, ¿qué es ese punto que tienes ahí detrás? ¿Te refieres a esto? ¿Cómo? Esa es la presión de la lámpara que andaba buscando por todas partes. Podemos usarla para atrapar en ella a ese melandrín. El método es tan sencillo que hasta tú podrás hacerlo. Bueno, bueno. Solo tienes que sujetar firmemente la lámpara y recitar un encantamiento. ¿Un encantamiento? Si no me sé ninguno. Yo te lo enseño. Está chupado. Es el nombre del genio. Repítelo una y otra vez hasta que se te duerma la lengua. En fin, todo sea por salvar el mundo. Sabía que podía contar contigo. Ahora andando. Vale. Pues... Hacia adelante, vamos. Qué color. Me da un poco mal rollo, en verdad. Vamos a continuar. No creo que esté muy lejos. Tampoco la posada. Yo creo que estamos a alguna batalla de llegar aproximadamente. ¿Lograremos atrapar al genio y encerrarlo de nuevo? Bueno, el hechizo es sencillo. Decimos su nombre y ya está. ¿Tú recuerdas cómo se llamaba? Pues... Va, qué más. Ya nos acordaremos. Eso espero porque si no... Pues a lo mejor ni lo sabemos, ¿no? Vale, anda. Vamos a tirar para adelante. Ya vamos a entrar ya una posada. Oye, qué facilito. Nos estamos teniendo apenas combates últimamente. En el episodio anterior tuvimos poquitos también. Y ha recibido una carta de Paulino. Te escribo estas palabras para decirte lo mucho que mola Nintendo. Pero como no queda espacio, mejor visita su web. Oye, tremendo spam ahí bien metido, en verdad. Vale, hemos salvado a 300 habitantes. Y ahora nos van a dar más puntos de maná. Más puntos de vía en este caso. Perfecto. Y también más puntos de maná. Eso está bien. Vale, de momento no lo vamos a necesitar porque el santuario es más seguro todavía. Eso no lo hemos utilizado nunca, el santuario, creo. Vale. Más poder. Contra todo pronóstico le estás devolviendo la esperanza a Mitopia. Pero el mundo sigue plagadito. Tu próximo desafío consiste en salvar 350 habitantes. Te espera alguna sorpresita si lo consigues. Perfecto. Vale. Más afinidad subimos de nivel con Orson. De hecho, más sube nivel 2. Va a abonearse. Impresiona a tu compañero causando daño extra a los enemigos. Eso siempre mola. Así que perfectísimo. Vamos a continuar un ratillo. Esa es. Y a ver. A ver. Aquí hay muchas cosas que hacer. Primero. Olivia quiere subir de nivel con Bahia. Me gusta. Me gusta. A ver si pueden hacer algún ataque combinado o algo random. Mira una florecilla. Ojo. No le ha gustado. Ha estornudado, ¿no? Vale. Suben de nivel casi, casi, casi. Se han quedado ganada. Han subido un pelín ahí. Su amistad. Pero no a tope. Vale. Vamos a meterla con... Con nuestro compa. Morfeo. Y... Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Estas me gustan bastante también. Dos puntos de defensa. No es mucho. Pero algo es algo para Orzón. Y a ver. Es que la que tiene ahora le queda muy bien. Pero esta también, ¿eh? Nada. Vamos a equipar. Uf. No me gusta que sea naranja eso. Pero bueno. Se la vamos a equipar. Con los triángulitos ahí. En la bata mola. Olivia quiere una nueva arma. Está guapísima esta, ¿eh? Le sube bastante. Además, la magia y todo, ¿eh? Creo que esta me la voy a quedar bastante tiempo, ¿eh? A ver. Me encanta cómo se ven las armas. El tenedor está muy gracioso. Pero es que esta me gusta mucho cómo se ve. Le sube la magia cinco puntos. O seis o siete eran, ¿no? Ostras. Tremendo cantante. Es un cantante de calle, ¿eh? Es un cantante un poquito... De... De calle, efectivamente. De rapero informal. Ahí está. Con las cadenitas. Me gusta, Morfeo, tu rollo, ¿eh? Ahí estamos. Y le vamos a poner... El gorro se la ha ido, tío. Claro. Bueno, le vamos a poner de negro, ¿eh? Grande. Morfeo de la calle. Me gusta. Vamos a continuar y le vamos a dar algo de papel. Que es importante también subirles poco a poco. Vale. Me acaban de dar el marimiel. El marimiel son puntos de maná. Se los vamos a dar a Olivia. Vale. Le ha gustado. Importante que le gustase. Vale. Puntos de vida. Pues se los vamos a dar a Morfeo. Oye. ¿Cómo que no te gusta nada, Morfeo? Vale. Pues entonces la limotina sí que le gustaba, ¿no? ¿O qué? Vale. La limotina sí. Y a ver. Defensa. Pues defensa. Es que no tenemos nada. Me voy a dar a mí un poquito de vida. Y poco más. Me voy a dar defensa y velocidad. Es que no tengo para más, ¿eh? Lo siento. A Orson no tengo nada que darle tampoco. Todo lo que me queda es de defensa o vida. Necesitamos nuevos enemigos que nos den objetos, bueno, comidita que me interese, la verdad. Vamos allá. Vamos a continuar hacia la derecha, supongo. Y cuidado porque ya llegamos, ya llegamos donde... Donde... Ey, Narciso está allá arriba a la derecha. Llegamos donde nos ha dicho Marina que teníamos que rescatar su oro. Vamos a ver. Vale. A la derecha está. Pues ok, vamos a conseguir el oro de Marina. Laberinto arenisca. Uh. Bueno, 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 bueno. Tremendo sitio, ¿eh? Supongo que habrá nuevos enemigos, por supuesto. Nada me detendrá. Vale. Pues vamos para allá rápidamente. A ver que nos encontramos por aquí. Me encanta. Me encanta Morfeo de la calle. Caray, ¿qué eco hay en esta cueva? Pues sí, cada vez que oigo un ruido me pongo un susto que no veas. ¿En serio? No te preocupes, ya me ocupo yo. Fuera de aquí, eco asqueroso. ¿Qué haces? Pues asustar al eco para que se vaya y deje de hacer de las suyas. Creo que así no funciona. Pero bueno, buen intento, Morfeo. La intención es lo que cuenta, diremos. A todo trapo. Vamos. Para arriba o para abajo. Pues para aquí. O sea, para la derecha diagonal o izquierda diagonal. Pues para la derecha esta vez. De la fama a la flama, ha dicho algo así. Venga, primer enemigo de esta ruta nueva. A ver si nos sorprende algo. Uy, el diablillo de la derecha es nuevo, ¿no? ¿Le puedo venir con un rojo? No me suena. Vale, le vamos a reventar al primero, yo creo. Vale, presumo, así que le voy a meter un golpecito más fuerte. Y si os digo la verdad, creo que nos falta algo, ¿eh? Nos falta una habilidad de daño en área 100%. Vale, buena habilidad ahí por parte de Orson. Espero que vamos un poco mal de nivel esta vez, ¿eh? No ataca. Nada o miedo. Está pirado. Vale, vale. Tampoco nos hacen mucho ellos, así que estamos bien. Vale, nos pagoneamos un poquito más. Vente, bien. Qué importante subir de amistad con la gente para hacer golpes en doble o el triple de dañinos. Y el otro ha ido porque estaba de vida. Bueno, pues nada. Primer combate de esta ruta. Bastante sencillo, la verdad. Experiencia adicional. Pues se la vamos a dar a Morfeo. Que está a punto de subir a nivel 4. Se va a quedar a nada. Y bien, Hamogoblin. Esto nos da ataque. Así que para mi personaje me viene genial. Voy a velocidad super sonora. Pues ahora volvemos para allá, va. Todo el rato ese camino, siempre que me lo pregunten ahora. Oye, que me pisas. Vale, se está haciendo como de tarde. Mira, un cofrecito. Vamos a abrirlo. 200 más de crack más. Tenemos casi 5000, así que tampoco es gran cosa. 200. Me sirven, obviamente. Y nada. No nos estamos encontrando gran cosa. Ahora. ¿Soy yo? Hay menos enemigos que antes. Es que no sé. ¡Ojo! Unas cobras. Tienen más velocidad que yo. Esquivas bien. A Eorzón le mete una buena. Uy, no se la ha cargado. Y le ha quitado solo la mitad de la vida. Vale, yo debería cargármelo. Ahí está, justito. Creo que ha ido. Creo que tenía 30 de vida y le hemos hecho pues 30 o 32. Como mucho, ¿no? Le hemos hecho que tengo 30. Vale, 8 por aquí. Y morfeo. Primera técnica que se utiliza. Bis. Vale, va a hacer que yo ataque otra vez, creo. Dale. Tengo un turno más. Bien. Atacamos. Pues a la cobra no creo que me lo haga, ¿eh? Pero en el siguiente turno debería caer 100%. El goblin se burla de Olivia. Primera acción de guay. Ignorar. ¡Ojo! Grande, Olivia. Me da igual lo que digan los haters de mi vida. Vale, estamos orzón. Y ahora el goblin este que le va a caer una entre todos. Impresionante. Venga. Para... Uy, no tiene muy poco el pobre. Venga, Olivia. Cárgatelo tú. Que nos da... Bueno, nos da la risa. Aquí no se lo carga nadie, ¿o qué? Corcel. A salto. Venga. Le vamos a reventar con el corcel si hace falta. ¡Pum! Para afuera. 309. Ok, perfecto. Pues proseguimos. Ha habido un momento un poquito chungo. Guay, tampoco tarda. Subimos al novia al 5 y Morfeo al 4. Me gusta, me gusta. Nueva técnica, ¿no? No. Experiencia adicional, pues se la vamos a dar... Se la voy a seguir dando a Morfeo para que se equilibre con los demás. Sé que los otros van a subir de nivel en el siguiente combate. Así que se la voy a seguir dando a Morfeo. Cobra Frita. Eso estará rico, gente. Cobra Frita. Mira, una posada ya. Ok. No hemos encontrado grandes recompensas, pero algo es algo. Seguimos. Derrota a 30 tipos de monstruos diferentes. Ok. Consigue un gato nivel 5. Ahora nos darán estas medallas de conseguir el día nivel 5. Conseguir el científico nivel 5. Y gantante nivel 5, supongo, poco a poco. Vale. Gastar crack más. ¿Quién quiere? Vale. Este no me mola mucho. En plan, no está mal, ¿eh? De hecho, se parece mucho al del otro episodio, ¿no? En verdad. Le voy a dejar el que tiene, creo, ¿eh? Porque los colores son muy pastel, no me gustan. Me gustan más estos colores. Vale. Sube ahí un poco la defensa, creo que era. No me acuerdo. No lo he visto bien. Y Morfeo... Guau. Es que el outfit de Morfeo me gusta el que tiene, ¿eh? Este no creo que se lo cambie, en verdad. No sé que venga algo espectacular. 6 puntos de defensa. Creo que nos mejoraba también, ¿no? Vale, listo. Creo que no se lo puse, ¿no? No, vale. Vale, vamos a partir. De Papeo solo tenemos la Cobra y el Hamo Goblin, así que... Me voy a esperar a conseguir algo más. De magia, sobre todo. Ya está. Obtrentes, tipos diferentes de la ropa propia. De cantantes. Ok. 5 de científico también. Ok. Perfecto. Muchas medallitas, ¿eh? Y salimos de la pousada, va. Esto tiene que ser dinámico. Pim, pam. Vamos a avanzar. ¿Para arriba o para abajo? Pues para abajo, va. Uh, todavía no vemos el siguiente punto donde tenemos que llegar. Va a ser bastante largo esto, ¿o qué? A ver, después de esta ruta a ver si lo vemos. Me gustaría llegar al menos hasta el final del episodio de hoy, ¿eh? Venga, vamos para arriba antes. Ahora. Ya te hemos ido como para la derecha, que era como para abajo, pero... Ya está. Siguiente enemigo. ¿Habrán más cobras? Ojo, estos son nuevos, ¿no? Fósiles. Ok. Son muchos. No me gustan los temates que hay muchos porque no tenemos daño a nadie, ya lo he dicho. Vale. Orson, pez pabila. Vale. A ver, podría mejorar a cantante. Porque el cantante mete un buen ataque básico a todos. Lo que mete es súper poco. Mete uno. Vale, nos hace dos. ¿Puedes parar de bailar con ellos, Orson? Por favor. Bueno, nos vamos a cargar a que tiene más vida del golpecito. Vale. Se carga otro. El de la derecha está literalmente a un punto de vida, así que debería caer con 100. Y Olivia debería acabar con el que queda. Vale. Vamos a hacer uno más tan solo. Y Olivia... Que me pincha. ¿Cómo se ha hecho un oscuro? Ojo. Ya está. Le reventamos. Muy sencillito, ¿no? Vale. Pues seguimos. Y ahora es mañana que agujetas. Nivel 5 para ellos tres, ¿eh? Alguna habilidad, por favor. Va. Por fin. No. Sí. Ignición. Mejora el arma de un compañero con cierta mezcla química. Vale. Es automático. Y Morfeo no creo. O sí. Canción horripilante que daña al enemigo y un poco a los compañeros. Uf. No me gusta que me haga daño a mis compis. Pero bueno. Si no es mucho, no pasa nada. Vale. Pues seguimos. Oye. Ahora todos estamos al mismo nivel. Me gusta. Para arriba o para abajo va. Ahora o recto o para abajo. Para abajo. Voy a cambiar un poco. Vale. Mira, un cofrecito. A lo mejor había un cofre más grande por el otro sitio, ¿eh? Dracofruta. Ojo. Esto... ¿Qué me mejorará? Suena bien, la verdad. Es de Dracofruta. Suena algo potente. La quiero probar lo antes posible. Vale. ¿Y esto? Fossil Trilovite. Es como más fuerte, parece. A ver. A ver si solo hay uno, tiene que ser más fuerte. Nueva técnica. Ignición. Me mejora el arma, ¿no? Toma. A ver, a ver. 23. Nada mal. Cabezota. Vale. Me refugio un poquito. Ostras. A ostras la han metido bien, ¿eh? Se coge un platanito. Tampoco creo que hiciese falta. No creo que sea tan fuerte este posil. Pero por si acaso. Client épico. Vale. Y Morfeo le mete ¿cuánto? Cuatro solo. Uf. Pues tiene bastante vida, en verdad, ¿eh? Vale. Un golpecito mío debería caer. Yo creo ya. Ahí está. 315 rescates. Seguimos. Me va a dar bastante experiencia, ¿o qué? No está mal. Y 65. Lo que no me ha dado nada de comida. O sea, eso no me amora tanto. Vale. Llegamos a la posada. Y veremos si desde aquí vemos dónde tenemos que llegar a por el oro de Marina. A ver si nos vamos acercando ya. ¿Una nueva carta? ¿De quién? De Gus. Es muy sufrido ser solo dos soldados de apoyo. Es que la corona no tiene presupuesto para contratar a un tercero. Vale. Me han dado ahí unos ticketsitos de planes. Mira, cantante nivel 5. Perfecto. Diablillo nivel 5, lo que os he dicho. Y también lo del científico, supongo. Con Orson nos va a llegar ahora. Ok. Pues muy bien. Listo y listo. Van subiendo ahí un poquitín. Y nadie quiere nada. Comprar un nuevo micro. No está mal este. 5 de ataque. Pues va. ¿Va a daño físico o a daño de habilidades? Este es que no estoy del todo seguro. Vale. Equípatelo. Quédatelo ya que estamos. Tremendo. Tremendo look. Vale. Vamos a ver la dracofruta esta. ¿Qué tiene que ver? O sea, que nos mejora. La cobra frita. Perfecto para mi personaje, literalmente. Y me ha gustado mucho. Uf, qué bien. Me encanta. Puntos de vida y puntos de mana. El mana nos viene bien a nosotros. Pero tampoco es la mejor combinación, ¿no? Ok. Vale. Otra para Orson. Vale. Le ha encantado. Se los voy a dar a él. Y otra más. Y para Morfeo pues algo de defensa. Lo he dicho. Es el que tiene que aguantar más. Magia. Magia para Olivia. Le ha encantado. Perfecto. Estamos teniendo suerte. Y defensa pues para ti. Y así te llevas algo. Mira, subí un puntito. Me sirve. Y te voy a dar incluso otra. Perfecto. Vámonos. Vámonos. Si no nos tienen habilidades chungas. Debería aguantar. Oye, sí. Debería comprar un plátano. Pero debería aguantar bastante Morfeo ya. Continuamos. Hacia la derecha. Y... Uy, podemos tirar como para atrás. Uy, pero es que aquí está esto. Y está el genio. Wow. Aquí quiero venir, ¿eh? Yo creo que vendré. Pero primero quiero llegar ya a la fortaleza y ver qué pasa por aquí. Vale. Nada me detendrá. Vale. Vale, perfecto. A todo el trapo. A ver qué nos encontramos por aquí. Me muero de cansancio. Acabamos de empezar. Y me duelen mucho los pies. Descansamos un ratito. Deja de decir mu. Me pareces una vaca. Algún día os podría contar un chiste de una vaca, gente. Si queréis, decímelo en los comentarios. Si lo queréis, os lo cuento en el próximo episodio. ¿Qué ha sido eso? Deja de mugir de una vez. Pero si no es sido yo. Ay, ay, ay. Mami, socorro. Es el fin. No quiero imaginar lo que nos espera más adelante. Uy, no ha sonado bien del todo. Vale. Vamos para allá. No encontramos enemigos. Necesito nuevos papeos. Necesito nueva comida. ¡Ah! ¡Ostras! Tremendo, eh. Tremendo mini jefe, ¿no? ¡Uh! Minotauro. Mira, pues con este sí que voy a hacer lo de... a filagarras, creo, eh. Me voy a preparar para el siguiente turno. A ver qué me hace. ¡Oh! ¡Otro más! ¿Qué dices? No, no, no lo hacemos ni de casualidad este, eh. 21. A ver, le metemos bastante. Necesitamos a alguien que cure 100%. Hemos hecho mala elección de oficios. Creo que alguien tendrá que cambiar de oficio, a lo mejor. ¿Seis? ¿A cuánto está? Vale. Te voy a meter fino ahora. No nos lo hacemos ni de casualidad, yo creo, eh. ¡Ojo! Le vamos a meter 40 o así, yo creo, eh. 50. 3. Pero ahora, claro. ¿Ahora qué? Ahora ya nos vamos para afuera, ¿no? Bien esquivado, Olivia. Vale. No nos ha eliminado a nadie. Ha hecho mal el focus, la verdad. Se pone un platanito morfeo. Eso está bien. Así aguanta un segundo más. Tiene más parte de vida, morfeo. Vale. Me mejora a mí. Me ha pinchado. Y le metemos 18. Perfecto. ¿A cuánto está? Está a la mitad aún. ¿Me la juego? ¿Me la juego a una fila garras? A ver, espérate, espérate. Aperitivos. Comete el plátano. Comete un plátano, comete un plátano. Ñam, ñam. Estamos bien. Orson le mete 4. Bueno. 9 me mete. Y... No, a todos no. Ostras. Nos hemos quedado todos a nada. Literalmente. Vale. Y morfeo que el pobre... El pobre está por estar casi. Me la voy a jugar a hacer una fila garras. Si no me golpea, perfecto. No, es que no puedo. No puedo. Comete otro plátano, amigo. Comete otro y si aguantas, pues perfecto. Ñam, ñam, ñam. Vale. Se pone un platanito. Orson también. Todos a comer plátano, gente. Ostras, Orson. Ostras, yo... Vale. Estamos más o menos, eh. Está siendo una pelea muy difícil. En this. Vale. Tengo un turno más. Pues voy a preparar mi habilidad para meterle fuerte. Vale. Vale. Debe hacer algo de daño. No está nada mal. 15. Vale. Yo creo que no estamos mal, eh. Ataque. Al Minotauro. Ahora le voy a meter 30 o así. 31. 3. Orson se va a ir para afuera probablemente, ¿no? Sí, Orson se va afuera ahora ya. Yo me quedo a uno. A ver a cuánto está de vida. Vale. Este se come un platanito. Está bien. Y Olivia... Me pincha otra vez. La verdad que Olivia haciendo esto me está ayudando un montón, eh. Está poquito, ¿no? A ver, yo creo que nos lo hacemos. 13. No, 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 no. Yo me voy fuera. Ahora... Menos mal que se la ha hecho a Morfeo. Guau, es que meten súper poco los dos que quedan. Pero es que el Minotauro tiene que estar a nada. Vale, bien. Qué justito, eh. Literalmente perdíamos en el siguiente turno. Madre. Estaba cantado. Bueno, no sé yo, eh. Madre mía. Cuánta experiencia. Un nivel entero hemos subido todos. Puñetazo pelino. Agarraña al enemigo causándole daño. Es cuece que no veas. Olivia se la ha marcado dándonos a nosotros más de ataque. Cuenta una mentirijilla al enemigo para distraerlo. No está mal. Vale. Y experiencia adicional se la vamos a dar a Morfeo. Aunque se va a poner... El que más experiencia tiene va a ser Morfeo de repente. Ahí está. Vale. Listo y listo. Paddy Amor. Comparte amor y ayuda a calmar al enfado de un compañero. Entrecote. Tremendo entrecote, eh. Eso que dará ataque y vida o algo así. Vale. No estamos para muchas peleas. También os digo. Estaría bienvenido a encontrar una posada. 400. Nada mal, la verdad. Va empezando a bajar el dinero. Que cada vez empieza a costar más. Pues las armas, la armadura, ya sabéis. Y una posada. Oye, perfecto. Me ha gustado. Vale. Ahí estamos. Y ahí estamos. ¿Cómo ha costado? Vamos a seguir un poquito más. A ver. Gastar crack más. ¿Quién quiere armaduras? Orzón quiere esta. Vale. Dos puntitos. No es mucho lo que le mejora, pero algo es algo. Una bata elegante. Era dos puntitos de... ¿De qué defensa? Nada. Se queda con esta. Esta me sigue gustando bastante más. Y creo que Olivia también quería comprar algo. ¡Oh! Está muy guapa esta. Mira que la que tiene me gusta, pero creo que le voy a poner esta, ¿eh? Alas de hada. Ahí hay diferentes colores, sí. Uy, esta parece un hada de verde. Pero es que las doradas molan un montón. Va, venga, equipar. Qué guay. Me gusta mucho el desterillablillo, las armas y todo en general. Vale, vamos a papear definitivamente. Ay, el entrecote. Perdón, perdón. Vamos a papear definitivamente. Entrecote, puntos de vida y ataque. Lo que os he dicho, mira. Para mí. Te tiene que gustar, por favor. Vale. Me ha gustado, me ha gustado. Perfecto. Hamogoblin. Nah, ataque solo lo quiero para mí. Puntos de vida. No le gusta a nadie. Defensa, pues, para ti. Que siga aguantando más. Va a ser nuestro tanque. Otro más para ti. Y ya está. No le quiero dar más papeo porque es que tampoco nos queda mucho más. Vale, y si partimos, partimos, partimos por aquí, vamos a encontrar ya la fortaleza, ¿no? Podemos meternos en la fortaleza ya de allá, pero antes vamos a ir a este sitio que está iluminado definitivamente. A ver que nos encontramos. No creo que sea muy largo, podría pasármelo rápido, ¿vale? Para no estar mucho ratito por aquí. Pero era un sitio rarito. ¿Tú te has hecho algo en el pelo o en los dientes? Ay, que despiste, es la ropa. Te queda muy bien. Va. Olivia, agradecer los agarogios. Ojo, ahí orson, ¿eh? Ligando un poquito con Olivia. Vale. A correr. Vale, para arriba o por abajo o por abajo esta venga. A ver que nos encontramos. Vale, primer enemigo de esta rutita. Mira, otra tablilla. Vale, ataque. Espera de habilidades. Carantoñas. No, aquí la agarras, no. Puñetazo felino. Esta es la nueva. A ver cuánto daño hacemos con la nueva habilidad. Nueva técnica. Puñetazo felino. Boom. 23. No está mal, pero me gasto todo el maná, ¿eh? Me he gastado todo el maná en una habilidad. Madre mía. A lo mejor me tengo que dar maná a mí mismo. Pero es que no tengo nada para comer también de maná. Ahora que me acuerdo. Vale. Otro ataque para mí, ¿no? Dale. Me da el turno. Pues le metemos normalito. Se va a quedar a muy poquito ya, yo creo, ¿eh? Olivia a lo mejor se lo hace. Ah, mira, también me pinchan a mí. Oye, es que tengo que hacer todo yo. Pero me gusta porque hace mucho daño mi personaje. Así que perfecto. Perfecto. Vale. Y vale. Tiramos hacia adelante. Me voy a dar un tortazo de aupa. Vale. Un cofrecito. Encontramos, mira, boletos. Eso está bien. Y no creo que quede gran cosa para la posada. Mira, otro cofrecito. Una joya misteriosa. ¿Y esto? Gente. Una joya misteriosa. Decime los comentarios para qué sirves. Por favor. Esto no me lo esperaba para nada, la verdad. Ok. Sube de amistad Olivia con Morfeo. Creo que suben a nivel 1, literalmente. O al 2. Al 2, como haciéndose. Vale. Para abonearse. Eso mola. Tremenda pose ahí. Y a ver. Tenemos que hablar varias personas. Yo con Orson. Le he comprado un regalito. Qué guapo. A ver qué le he comprado a Orson. He ido a comprar si te he traído algo. Un plátano o algo así será, ¿no? Víctor le da la caja a Orson. Qué repentino. No me esperaba para nada. Un caballo de peluche. Eres muy amable. Está contento. Oye, pues mira. Y subimos la amistad. A ver. A mí me regaló un caballo de peluche. Y me pongo bastante contento. Vale, ahora le avisaremos si le van a atacar. Y a veces pues lo esquivará, ¿no? Perfecto. Y Olivia con el corcel. Que además va a subir de nivel. Su amistad. Así que perfecto. ¿Qué te pasa, vaya? Parece que estás de malas pulgas. A lo mejor te animas con un pisco labis. Comida cambia todo, ¿eh? Vale, más afinidad. Lo paso más rapidito. Esto nivel 2. Conociéndose. Asalta galope. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vale, esto por aquí. Y gastar. Olivia quiere una nueva armadura. Pero si te acabo de comprar esta. ¿Qué te mejora? 5 puntos de la defensa. Te la compro, pero creo que me voy a quedar con la que tengo, ¿eh? A ver. En otro color. Es que los colores pastel no me molan. A ver, está bonita. Pero no, me quedo con las alas de mariposa. Molan más. 30 de defensa, algo es algo. Y poquito más, yo creo, ¿no? Podemos papear. A ver, tenemos la tabla esta que nos da magia. Se la vamos a dar a Olivia. Y yo creo que ya está. Vale, esto le ha encantado. Y dejamos goblin para mi personaje. Que nos sube el ataque. Otro puntito ahí. Y otro más para nosotros. Perfecto. Muy bien. Esto de defensa me lo voy guardando. Pues vamos a partir. Vamos a salir de aquí. Efectivamente. Y ya estaría cinco tipos diferentes de ropa propia de los diablillos. ¿Vale? Y salimos de la posada. Pues muy bien, gente. Tras haber hecho esto, decidme para qué sirve esa joya. Y si me falta algo más por encontrar aquí. Porque no parece como que me lo haya pasado, creo yo. Me da esa impresión. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Siguiente episodio. Entraremos en la fortaleza. Nos encontraremos por primera vez con el genio Parches. Que parece ser mala onda. Y nada, continuaremos. Si os ha molado el vídeo y queréis que lo suba lo antes posible el siguiente episodio. Dejar ahí un buen like. Suscribiros. Activar la campanita para no perderos ese futuro vídeo. Y decidme para qué servirá esa joya misteriosa. Yo ya me voy despidiendo. Un saludito. Y adiós.